¡Hola! ¡Vaya! ¡Ah! A ver si ya está mejor. Entonces, ya tuvimos una pausa. Ya veo que están cambiados la Nayeli, la Bexy, Don Pai, la Alejandra Bruta se quedó. Armando y la Gladys. Son todos, sí, ¿verdad? Tenemos tres mujeres y dos hombres. ¡Vaya! Entonces, Chivo. Hola, papá. ¡Vaya! Entonces, la primera vez en pasar, dijimos por el sorteo que iba a pasar la Gladys. ¡La Gladys! ¿Qué te sienta, hija? Pásale, por favor. ¡Vamos primero, Gladys! ¡Vamos, Gladys! ¡Pásale! ¡Hola! Es que yo creo que esta ronda va a estar de lo mejor. ¿Verdad, Nayeli? ¿Verdad, Don Pai? ¿Verdad, Bexy? ¡Verdad, mamá! ¿Verdad, Rondo? ¡Va, Chivo! Entonces... No, el ahorita se quedó. ¡Vaya! Entonces, ahora sí, los jueces están listos para calificar calidad. Hoy sí nos van a mandar con babosada. Hoy... El primero que se le olvide la letra, para no dar con tantos rodeos, el primero que se le olvide la letra, hasta ahí llegó. ¡Hasta ahí llegó! ¿Ah? Hasta ahí llegó, mejor. ¿Para qué tanta paja? ¡Vaya! Sí, no, ya no hay comodín tampoco. El Bobby, se lo presento. Bobby, Bexy, Bexy, Bobby. Bobby, ahí está la Bexy, mire. ¡Vaya! Pasar quería con la Nayeli, ¿quería pasar? Nayeli, Bobby, Bobby y Nayeli. ¡Ah, el Mox en la Ocana! ¡Vaya! Entonces, ahora sí, vamos a ver. Sirena, ¿qué viene a cantar ahora? ¿Siempre una alabanza? Otra alabanza. ¿Levanto mis manos? No. No. Vale. ¿Y de dónde ha sacado tantas alabanzas usted si antes no me ponía ni una, Sirena? Pues no sé, porque a mí no se me quedan las canciones, pero las alabanzas se me quedan, por algo de ser. Ah. Es que Dios me tiene preparado. Ah, ok. Vale, entonces, primera participante de la semifinal, por fin llegamos a la semifinal. Así que, Sirena, por favor, dile, mamayita. El gozo del Señor, mi fortaleza es, el gozo del Señor, mi fortaleza es, el gozo del Señor, mi fortaleza es, si tienes, si el gozo sin medida tú me das, si tienes ese gozo, puedes tú cantar, si tienes ese gozo, puedes tú orar, si tienes ese gozo, puedes tú cantar, el gozo sin medida Él me da. hay vida, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús, yo voy a morar, a la patria celestial, porque hay vida, hay vida en Jesús, el gozo del Señor, mi fortaleza es, el gozo del Señor, mi fortaleza es, el gozo del Señor, mi fortaleza es, el gozo sin medida tú me das, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, empezamos a cantar, este lugar tiembla, empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas, el día soro, el fuego cayó, oro, Josué, y el sol se apagó, el día soro, y el sol se apagó, oro, Josué, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios, va, va, ah, vaya, chido, ya estaba, ya estaba, ya estaba, ya estaba, ya estaba, ajá, un mix, se llama, este, cadena de coros, cadena de coritos, ¿dónde va, sirena? ¿dónde va, una cadena? ¿dónde va, esta niña abajo? Ay, si se ve que ha ido a la iglesia, vaya, entonces, la sirenita, trajo un mix, o una cadena de coros, al estilo de las iglesias, apostólicas, creo que se llama, vaya, entonces, vamos a ver, ¿qué le pareció a Jennifer? ¿qué le parece a usted? Hola. Hola, esta, este, me parece bien, me gustó bastante, que, nos dio como dos, dos canciones, en uno, como, uno, yo, me voy a dar, ajá, lo voy a dar un 7, porque, se trabó, ajá, si, tiene razón, se trabó, y este, como, hace mis finales, o no, vamos a ser más estrictos, ok, así es, un 7, ok, vamos a ver, ¿qué le pareció a usted, otro, pero, la cadena, con esto, estuvo muy bonita, las hermanas, aquí, están bien, gozosas, que, van a empezar, ah, sí, transmite, y, me gusta también, como entona, creo que usted, es de las pocas, que buscó, las alabanzas, de la misma hermana, porque la misma hermana, canta bien cabal, pero, este, pues, obviamente, le faltó un poquito el aire, ya, muy bien, porque, al final, ya prácticamente, si, le sintió, que ahora tenía, un 100, de la cadena, 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 y esta vez, este, le voy a dar, un 6, un 6, ok, vamos a ver, papá Chuka, hola, hola, estamos ya, más estrictos, si, 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 bueno, pues, empezó, empezó la alabanza, le empezó a cantar, hubo un, entre la, entre la alabanza, se equivocó, ajá, decidió, tiene, tiene buen aguante, porque, le duró, bastante la, la alabanza, pues, era, eran seguidita, eran, son dos, si, son, más, fueron como, tres o cuatro, como tres o cuatro, si, pero, por eso, pero, pero, a lo que voy yo, como está, la seguidita, tiene buena asistencia, y, y, me agrada, que, que se esfuerza, en aprendérsela, porque, hasta donde estamos, ella, ya no era, digamos, como, la molestamos, pa, si, 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 solo, una y dos, que te pueden, ajá, todo, me alegra, porque, yo creo que, para la final, si llega, ha dejado, levanto mis manos, ajá, yo creo que, más que todo, está, como, aprendiéndosela, todas, las que hayan pasado, cantando, es para mostrarle, a ustedes, ajá, yo creo que, si, me ha dejado, me ha dejado callado, y, me alegra, el interior de ella, que, siempre está en alto, pues, el interior, interior, pues, como, como yo, que, que, si, que me siento, como, una persona viva, alguien positiva, la actitud, entonces, ok, eso, solo que, no me entiendo, mira, no me entiendo, bien, bueno, pues, entonces, mi nota va a ser, ajá, ta 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 ta, la nota de, papachuca, es, un 7, ok, vamos a ver, que le pareció a ustedes, Melissa, bueno, este, eh, estuvo bien bonito, este, si, fue un mix, ajá, como los de la chiclica, vale, exacto, otras, que, otras, otras, diga mejor, como, otras, que, o, cada mix, supuestamente, era, era, grito, ajá, sí, pero, ya, olvidemos eso, perdedor, de sí, esa, payasada, este, ajá, la payasada, cual, estuvo bien bonito, a mí me gustó, porque, 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 canta bonito, ajá, ok, y, nomás que se trabó, ajá, un poco, el error que se trabó, ok, y, todo, todo, más o menos, más o menos, el salto que ella dio, ajá, a pesar que, ya no puede, ni con sus profesores, cierto, antes se pudo vencar, sí, 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 este, en mi nota va a ser, un, 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 ¿cuánto será? ¿cuánto será? ¿qué nota le dará? Veamos, está buscando entre los números más altos, tiene por ahí el tres, el seis, el nueve, el diez, un, seis, ok, vamos a ver Pop, ¿cómo lo vio usted Pop? a mí me pareció muy bien y me gustó solo que hubieran algunos defectos, ok, ok, aparte de eso, el vestuario está bien y como se, se volvió, hasta, hasta hizo un salto, ajá, y, y, y a mí, me gustó mucho todo, ok, yo sí, también, lo, 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 no como, a veces que solo tenía sueño, ajá, y después te ponías, cinco, ok, así que, voy a empezar a buscar, ok, vamos a ver qué número encuentra, ay, yo vi que el único va a sacar, el dos, no, el dos pasada, el tres, el tres pasa, ¿cuánto pasa también? el cinco, no, tampoco, seis, pasa el seis, llega el siete, y, vamos a ver si pasa el siete, y, pasa el siete, ah, no, regresa el siete, 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 voy a ver con tus sentimientos, el popa, Silena, como voy a ver con tus sentimientos, vaya, entonces ahora le toca el turno a Don Pei, lo veo más formal, más decente, y lo veo más seguro de sí mismo también, aquí se puede quedar abajo Don Pei, si gusta, aquí abajo también, vaya, lo veo más seguro de sí mismo a Don Pei, lo veo, lo veo decidido, lo veo a, a, a que hoy sí va a demostrarle que lo que mostró hace rato, fue un simple error, pero que no va a comer, y ese hermano es que, la verdad sí, yo lo vi a Don Pei, lo vi a Don Pei, después de la huevada que le dio Sugar, lo vi ahí callado, porque la verdad es que me sentí mal por mí mismo, porque la verdad es una canción que andelaba cantarla con todo, porque era de Don Héctor y le fallé, mil disculpas ahí para Don Héctor, con la razón, la verdad es que no le dio,